República Bolivariana de Venezuela, pido perdón, pido para una moción de urgencia motivada a esta comunicación recibida del Tribunal Supremo de Justicia, someto a consideración aprobada la moción de urgencia. ¿Sabe qué? Cuando yo leí la carta de, le pidamos a nuestro vicepresidente de planificación con un aplauso a Ricardo Menéndez, gracias Ricardo, a tus compañeros, a los compañeros del equipo de trabajo, gracias hermano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu presencia hermano, extraordinaria tu presentación. Por cierto, la carta que yo leí la semana pasada de Adán, donde Adán pedía permiso a la Asamblea Nacional Constituyente para recibir el cargo de embajador en la República de Cuba que había sido designado. Yo la leí como una carta, como él la escribió, pues en primera persona. Entonces yo digo, pido permiso ante la Asamblea, estoy leyendo. Y los escuelos de ellos mismos hicieron una fiesta, Dios dado, se va para Cuba. Semana Santa. Se caen a Cuba, vale, esta gente. Dios los cuida a todos. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, sala plena. Oficio número TPE, guión 19, guión 111. Caracas, primero de abril de 2019, 208 y 160. Ciudadanos, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Me dirijo usted con la finalidad de remitir copia certificada de la sentencia dictada el primero de abril del año en curso, componencia del magistrado doctor Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión extraordinaria de sala plena, que ordenó en la causa alfabética numérica, a a guión 10, guión L, guión 2019, guión 00002, nomenclatura de esta sala, aclaran. Remitir copia certificada al órgano a su digno cargo a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16.726.086, en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bárbaras, toda vez que la Fiscalía General de la Nación, de la República, perdón, inició una investigación penal por los hechos violentos fundamentos presuntamente propiciados por el supramencionado a partir del día 22 de enero de 2019, hechos estos que han generado la desestabilización institucional tanto a nivel nacional como internacional y por el desacato en el que incurrió el ciudadano, por violación de la medida de coerción personal de prohibición de salida al país, impuesta el día 29 de enero de 2019, mediante sentencia de la sala plena de este alto tribunal. Asimismo, se acordó remitir las actuaciones al Fiscal General de la República a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el capítulo cuarto del título séptimo de los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Código Orgánico Procesal Penal en el título quinto del libro tercero de los procedimientos especiales, y la jurisprudencia de este alto tribunal de la República en sentencia número 16 del 22 de abril de 2010 de esta sala plena y 1.485 del 11 de octubre de 2011 de la sala constitucional, manteniéndose vigente en consecuencia la medida de coerción personal de prohibición de salida del país y las medidas cautelares y nominadas impuestas al ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, titular de la sede de la entidad número 16.726.086, mediante decisión de fecha 29 de enero de 2019 por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. No queda más que reiterarle nuestra disposición, atendiendo al principio de colaboración entre los órganos de conformidad con las competencias asignadas para consolidar los fines del Estado. Se suscribe de usted atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esta comunicación que envía la sala, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, reunión de sala plena del día de ayer, nos pide para darle continuidad a todo lo que significan los procedimientos legales, que se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda, de esta manera, seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país. Yo quiero, para que haya justicia, esa justicia necesaria, que va a ser la garantía fundamental de la paz en nuestro país. Yo quiero dejar en el uso de la palabra a una mujer que ha vivido muchísimo en carne propia, estudiosa, ejemplo de revolucionaria, para abrir el debate de este tema, es la compañera María León. Por favor, María, si eres tan amable. Gracias. 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 Apriliano Nunes. Bioch8iano, ante todo mi abrazo chavista para cada una y cada uno de los constituyentes, para nuestro pueblo, para nuestra junta directiva. Así como decía Escarraza, Bienaventurados somos nosotras y nosotros, y que tenemos el privilegio de ser bolivarianos, bolivarianas y chavistas. Quiero agradecer el privilegio de hablar en esta tribuna un día como hoy. Son 200 años de las queseras del medio. Y estaba leyendo a la historia militar de Venezuela por Fidel Betancur. La recomiendo. Es desde Huaycaipuro, no hasta nuestros días porque él murió hace tiempo, pero vale la pena leerla y estudiarla. Y refiriéndose a las queseras, dice, escoge de todas las tropas 150 hombres de caballería, entre sacándolos de los cuerpos soldados, clases oficiales y hasta jefe en la mañana del 2 de abril. Entre ellos estaban Mellao, Mujica, Nonato Pérez, Muñoz, Juan José Rondón, allí estaba el hombre, Aramendi, Leonardo Infante, Leonardo Infante, que después Santander lo fusiló. Fernando, injustamente, claro, Fernando Figueredo y otros escogidos. Allí les dice, ustedes saben cómo vuela una garza blanca. Esto me pareció tan bello que tengo que leérselo. Así vamos a avanzar en la forma de una garza blanca. En la garza o como cabeza va el grupo que yo mande. Lo mismo los grupos de ala, separado los grupos de a diez, debiendo mantener siempre la distancia, así como cada agrupación de cincuenta, manteniendo esta agrupación de tres, la distancia, un grupo de otro, no más de dos cuadras calculada, y esta distancia, y esta distancia mantenida, tanto en el ataque, como en los repliegos que yo mande. Está el jefe. Cada vez que les diga, vuelvan las caras, sea para atacar o para simular huir y vuelta a atacar. No lo voy a leer todo, es muy bello, pero aquí dice, cuando hayamos retirado, esta parte me gusta decirla porque era el lenguaje del llanero, del hombre de pueblo, cuando hayamos retirado a la caballería, persiguiéndonos, siquiera media legua, que es nada, en la sabana, y que yo les grite, cada vez vuelvan las caras, ustedes dan a la rienda y voltean de frente, lanzas en ristre, y cargan por grupos de diez, como van los de un lado, por el flanco que les toque, y los del otro lado, o a la de la garza, sobre el costado que les toque. El grupo que hace de cabeza de garza, que va en vanguardia, y en la huida, en retaguardia, sigue el caso atendiendo mis voces, y como no resistirán esta carga de sorpresa, serán derrotados, y los perseguiremos sin dar cuartel, hasta tanto lleguemos, no a tiro de cañón, entonces vuelvo a dar la voz, devuelvan las caras y regresamos. Bueno, se dio la batalla de 153 contra 1.200, era 6.000 que tenía allí Morillo, pero van 1.200, se da la batalla, ellos tienen 400 muertos, y nosotros dos muertos y dos heridos. Al final, Morillo, al ver que un solo grupo de hombres le había producido tal desastre, y temiendo la total comparecencia de todo el ejército patriota, y ya con menos de 6.000 hombres, dispuso esa misma noche la retirada, y al amanecer del día 3 de abril, desfiló con su ejército, formado en batalla, y para siempre, pues más nunca, volvería al Estado a Pude. Esta primera referencia quería para recordar a esos hombres que Bolívar, que Bolívar reconoció y le otorgó a los 153 la orden de los libertadores, a cada uno para siempre, entre ellos estaba Negro primero, también estaba y era teniente. Bueno, camarada, recordarlos para que 153 contra 6.000 los derrotan y los sacan para siempre del Estado a Pude. ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es la lección? Un pueblo pequeño, apenas somos 30 millones, enfrentado a la más grande y cruel, asesina y miserable potencia, que es el imperialismo norteamericano, y lo venimos derrotando igualito. Ahora no es Páez, es Maduro, ¿qué nos dice? Cabeza, cabeza, cabeza fría, nervios y acero, y le derrotamos todas las maniobras que el imperio atrasó. Igualito, se repite la historia, nosotros, pequeños, nosotras y nosotros, humildes, y el imperio poderoso se saldrá de esta tierra para no volver más nunca. Es la misma batalla por la soberanía y por la independencia. Pero ahora, te decimos, Trump, ¿sabe? La trinchera está en cada hogar venezolano. La batalla la da cada familia cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quita la luz miserable. Al pueblo de Venezuela lo alumbran Bolívar y Chávez. Aquí no hay apagón. No puede. No pueden. No pueden. Yo venía de Boconó, saludo al pueblo de Boconó, al jardín de Venezuela y de Nikitao, allá de la gloriosa batalla. Venía por la carretera y todo estaba amarillo de Araguaniche. ¡Qué hermosura, camarada! Donde volteaba, amarillo. Volvía a voltear, amarillo. La amarillo de la bandera, la luz de nosotros, de nuestro árbol que nos simboliza el árbol nacional. Y ellos apagándonos la luz, yo decía, ¡Ridículo! ¡Ah, ridículo! ¡Sí! Porque este pueblo, este, es el que después de aquí se fue a Boyacá y si hoy la nueva Granada es libre, ¿quién la libertó? Ese mismo pueblo y siguió peleando, camarada. Pero hubo un hecho muy triste a los 10 años de esto, porque vean que es en el 19, después del Congreso de Angostura a los 10 años logra el Imperio Inglés y Norteamericano convencer a Flores, a Santander y a Pae de romper la obra de Bolívar forjada durante 20 años que fue Colombia. y al lograr eso es para que vivamos, aquí lo relata Fermín Toro. Yo quiero recomendarle formación, mediatización y degradación de la soberanía de Venezuela de Venezuela 1830-1988. Aquí está la lucha, la misma, los que pelean por la soberanía y los que quieren entregarse a potencia de Europa y de Estados Unidos. 200 años es la misma lucha. Aquí están los bendecidos, las bendecidas, los bienaventurados que tú has dicho y allá al lado los miserables, los cobardes, los ven de patria. Igual hasta que llegó Chávez y esta lucha que llevaba 200 años en las constituciones, en los levantamientos muy largos, empezó a florecer y aquí los que defendemos la patria, la soberanía, somos hoy mayoría en el pueblo de Venezuela. Quería hablar de nuestra grandeza antes de tener que hablar de la vileza de la ruindad porque yo digo cámaras, agradeceré mucho las intervenciones que continúen, que nos den el sustento jurídico para lo que ya nosotros decidimos porque a mí no me vengan a decir que el pueblo de Venezuela considera Juan Guaidó ni diputado ni nada, yo ni siquiera quiero ensuciarme mi boca llamándolo nada porque nada. y lo digo por las madres, por ellas, por las madres. Él dijo, dijo que las muertes son un abono para su futuro, una inversión, que no habla de otra manera, el que le sirve al imperio, todos los de ellos es inversión y ganancia, más nada, no tienen otro interés, no tienen alma, entonces, lo digo por las madres, porque si nos han matado bastante gente, bastante, es distinto, aquí mueren cuatrocientos de ellos nuestros, pero ahora es todo lo contrario, porque los que mueren por falta de medicina, habría que tenerlos contabilizados y en esa mala aventuranza, ahora cuando los vamos a buscar, estos son los muertos que tú has ocasionado, las muertes, el daño que nos has ocasionado, para mí el allanamiento es muy poco, ¿cómo se trata a los traidores a la patria? Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana, yo sería lo primero, yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos, no quiero, no lo merecen, no son dignos de esta historia sagrada, ellos fueron cómplices de quitar de la historia de la educación primaria y secundaria la historia de Venezuela, ¿por qué lo hicieron? Para eso, para borrar nuestra identidad, nuestro apego a la patria, entonces, allanarles la inmunidad, estoy de acuerdo totalmente, pero yo creo que es muy poco, yo pediría que haya sanciones dentro de la constitución, ellos patean la constitución, porque no es constitucional quitarnos el agua, hay que ver lo que sufrimos por la falta del agua, hay que ser demasiado cruel, demasiado insensible, entonces, yo pediría que fuera algo más si es posible, se acuerdan cuando yo pedí aquí, porque había insultado a mi comandante, que a Corina Machado, lo recuerda, que se castigara, y mi comandante dijo, a mí me basta con tu amor y con tus palabras, conchale, conchale, sí, solamente un ser tan grande como él, pero yo pediría tribunales populares, yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la patria, pero no es solo que la traiciona porque le roba los reales y se lo entrega a los gringos, porque tú eso bueno le harías un juicio por la vida, por la desnutrición, por las embarazadas, no conseguimos hierro, qué significa si no hay hierro, anemia para las embarazadas y si la embarazada anémica qué pasa, el hijo que nace está enfermo, si no consigues ácido fólico, el niño nace con la espaldita abierta, y entonces no tiene cómo operarlo, o sea, lo que ellos están haciendo con nosotros es el imperio, sí, es el imperio, pero el instrumento son ellos, entonces deben pagar no sólo Juan Guaidó que votó con las dos manos por el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, sino a todos esos traidores a la patria que andan fuera, a mí me, mire, lo que me produce no lo puedo describir, cuando veo la entrevista de, ¿cómo se llama el tipo ese? El de las cejas, Julio Borges, ¿sabes? Son los 81, me da, se me olvidan las cosas, ese Julio Borges diciendo que él pidió las sanciones y que le decían que eso no era posible y que ahora sí se cumplieron, lo vamos a dejar liso, no vamos a hacer nada contra Julio Borges, no vamos a hacer nada contra esa gente, yo pido juicios populares, que el pueblo diga qué debemos hacer con los traidores a la patria, además, además de allanarle de la inmunidad parlamentaria, pido eso, uno, y dos, a ellos lo único que les duele es el bolsillo, tú lo pones preso, les no importa, yo pido la confiscación de todos los bienes de los traidores a la patria, vamos a darle donde les duele, lo pido en nombre de los que lucharon por esta patria en las queceras del medio, por ello lo pido, confiscación, Gracias. Gracias a nuestra camarada María León, nuestra María León. María tiene una ventaja sobre nosotros haber vivido y haber documentado tantas cosas, tantas cosas. Ahora le vamos a conceder el derecho de palabra a la compatriota Noris Herrera. Buenas tardes a la directiva de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, a mis colegas constituyentes. Solicité el derecho de palabra en torno a este tema que además viene para mí a ser un acto de justicia social para nuestro pueblo. Y con una sesión el día de hoy tan importante que tuvo que ver con darle el rango constituyente a nuestro plan de la patria 2019-2025. Como luego de tener una sesión con sabor y olor a pueblo, porque todo lo que está allí lo construyó este pueblo, que además es un pueblo de paz, ahora nos toca estar aquí para llamar a la justicia. Aquí la compañera María León decía que ojalá que los que luego vinieran a estar aquí habláramos un poco de cómo es el tema en cuanto a las leyes. Yo no soy abogada, pero le preguntaba yo a un compañero que sí lo es y le decía, ¿será que todo lo que ha hecho Juan Guaidó pudiésemos nosotros catalogarlo como crímenes de lesa humanidad para nuestro pueblo? Y él me decía que sí. En virtud de eso, compañeros y compañeras, como vocera del movimiento comunero, he visto en los últimos días como nuestro pueblo, además de toda la arremetida en cuanto a la guerra económica y al bloqueo internacional, todo lo que ya hemos venido pasando. Y luego viene un acto terrorista en contra de nuestro servicio eléctrico que ha puesto a nuestro pueblo a pasar grandes penurias. He visto como en cada barrio, en cada comunidad, porque además esta Asamblea Nacional Constituyente ha estado al lado del pueblo, he visto como nuestras niñas y niños han tenido que salir a cargar agua cuando han tenido que estar en ese horario en sus aulas de clase. Eso es lo que ha hecho esos lacayos del imperio norteamericano en contra de nuestro pueblo. He visto como mujeres y hombres han dejado de producir porque las condiciones no están dadas en el marco de este acto terrorista. Pero también he visto como este pueblo valeroso, como este pueblo con conciencia y nivel revolucionario ha salido como lo que somos, un pueblo solidario, un pueblo de paz, apoyarnos como hermanas y hermanos. No hemos asumido el llamado de la derecha fascista y en lo particular del señor Juan Guaidó a que nos matemos entre hermanos. Eso no somos nosotras las venezolanas y los venezolanos. Somos un pueblo de paz, somos un pueblo solidario y lo hemos demostrado en este tiempo. Lo he visto, por ejemplo, donde yo habito, como el que tiene la camioneta va y monta los tobos de agua para ayudar a nuestras adultas y adultos mayores. Y eso ha pasado en todo el país, como la organización popular y toda la fuerza revolucionaria, incluyendo a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, desde su dirección nacional hasta los niveles del pueblo en cada uno de los municipios, estado, parroquia, también hemos salido a acompañar en esta gesta histórica al pueblo revolucionario, a este pueblo patriota y consciente. Y es importante también resaltar, y debo decirlo aquí, como nuestras hermanas y hermanos de Corpoelé, a quienes en lo particular las comuneras y los comuneros hemos estado acompañando en los últimos días, han echado el resto por restablecer el servicio eléctrico. Un saludo muy especial además a nuestra vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, quien ha estado allí en la vanguardia y en la lucha para restablecerlo en conjunto con nuestras hermanas y hermanas de ese sector eléctrico. Mi reconocimiento, compañeras y compañeros, a ustedes, a los y las patriotas que han decidido y que hemos decidido como pueblo a ser independientes y a ser libres. Mi reconocimiento a todo ese pueblo que está en cada calle, en cada comuna, en el Consejo Comunal, Cacerío y en cada pueblo, y que estamos en resistencia, y que no nos doblegamos ante el imperio norteamericano. Señor Guaidó, no te metas con nosotras y nosotros, somos un pueblo de paz, somos un pueblo consciente. Y debo además decir que no pudieron con Chávez y no van a poder con nosotras y con nosotros, porque somos patriotas, Chávez nos enseñó a amar a nuestra patria, somos libres, independientes y soberanos, y no nos van a doblegar. Con agua, sin agua, con luz o sin luz, este pueblo está decidido a ser libre. Chávez vive, camarada. Comuna, comuna, comuna. Leales siempre. Viviremos y venceremos. Las intervenciones aquí están cargadas de el amor por la patria de las mujeres de Venezuela. La pasión, María Gabriela Vega, que corresponde al derecho de palabra. ¿Chávez vive? Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero darle un saludo fraternal y revolucionario a ese pueblo venezolano que nos está escuchando a esta hora, bien pendiente de lo que la Asamblea Nacional Constituyente está decidiendo por el futuro de nuestra patria. Pueblo aguerrido, pueblo noble, pueblo en resistencia. Buenas tardes a todos y a todas, a la Junta Directiva, a nuestro presidente, camarada combativo, leal, con Chávez y con esta causa, Capitán Diosdado Cabello. A las vicepresidentas Tania Díaz, Gladys Requena, al secretario Fidel Vázquez y a la secretaria Carolis Pérez. Y por supuesto, a todos y a todas ustedes, constituyentes de la patria, de la patria bonita, de la patria de Chávez, de la patria en socialismo. Contra todos los embates, compañeros, de los golpes en desarrollo, desde esta tribuna de oradores, me corresponde en este momento histórico, decisivo, dirigirme a ustedes. Como nuestra patria está siendo asediada por el imperio norteamericano y por la derecha nacional e internacional, traducida en una guerra multiforme, económica, comunicacional, psicológica y eléctrica, en complicidad con los lacayos del imperio, con la Unión Europea y con la derecha nacional e internacional. Con algunos diputados en desacato de la Asamblea Nacional en desacato, según sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia. En esta revolución bolivariana, mis queridos camaradas, desde que llegó nuestro comandante Chávez a dirigir el destino de nuestra patria, fundamentándose en los principios humanistas hacia el socialismo, hemos sido víctimas de diferentes ataques desde los laboratorios imperiales. No es ahora, comandante, es desde que llegó Chávez al poder en el año 98, porque le estorbamos, ya dejamos de ser el patriota cero y somos una Venezuela en potencia, una Venezuela en desarrollo. Arreciaron sus escaladas en el año 2014 con las guarimbas, donde fueron quemados compatriotas por el simple hecho de llamarse chavistas y de tener un color que no era blanco ni de ojos azules, como los gringos factuosos del imperio. De igual manera, impidiendo el ejercicio del derecho al libre tránsito con esas guarimbas, al trabajo, a la educación, a la paz. Guarimbas, guarimbas que fueron derrotadas inmediatamente por la convocatoria que el primero de mayo del año 2017 hizo nuestro comandante Chávez, que la vía y el camino correcto para dilucidar toda esta problemática política y social era ir a una Asamblea Nacional Constituyente, compañero. Y fue cuando el 30 de julio más de 8 millones de venezolanos salimos a las calles a depositar en nuestras urnas, como lo reza nuestra ley y nuestra Constitución, en democracia libre, independiente y soberana, le dimos el voto y logramos tener hoy una Asamblea Nacional Constituyente. Paz que se vio nuevamente alterada por los embates de una brutal guerra económica, cuyas armas han generado efectos devastadores en nuestra población. Debemos saber, compañeros, que una guerra no son solo armas y misiles, también son los bloqueos comerciales, financieros, ataques a nuestra moneda, hiperinflación inducida, que ha impedido al pueblo tener acceso a las medicinas, a los alimentos, a los insumos fundamentales para nuestro buen vivir. Donde nuestras poblaciones vulnerables, niños, niñas, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad y otros, se les ha violado denigrantemente sus derechos humanos, establecidos en normas y tratados internacionales aplicados por mandato de ley a través de nuestra Constitución. Luego de la brutal guerra económica, aún en desarrollo, a partir de este año 2019, la Asamblea Nacional en desacato nombra, con participación minoritaria de sus diputados en desacato, la Junta Directiva de Diza Asamblea. A partir de allí se incrementan sus acciones violentas en contra de la estabilidad y la paz de la Nación. El señor Juan Guaidó se autoproclama presidente interino, usurpador, diputado en desacato, para querer lograr en un primer momento la entrada a nuestra patria el día 23 de enero de una supuesta ayuda humanitaria, la cual no iba dirigida a minimizar los efectos de la guerra económica y del buen vivir de los ciudadanos, sino dirigida por el gobierno fascista de los Estados Unidos para intentar una intervención extranjera, violando gravemente el artículo 1 de nuestra Constitución, donde nos dice que debemos estar en libertad, en independencia y que debemos luchar para que no se nos quite nuestra soberanía, nuestra inmunidad y nuestra integridad territorial, la autodeterminación nacional. Aunado a estas violaciones terroristas y fascistas, a partir del día 7 de marzo y hasta el día de hoy, nos dieron nuevamente un severo golpe al sistema eléctrico nacional, ocasionando graves daños al cerebro del CEN y por ende a la carga y distribución de la energía eléctrica en todo el país, afectando nuevamente, como en el 2014, nuestros servicios básicos, agua, comunicación, transporte, salud, actividades bancarias, educativas, etcétera, alterando la paz y la seguridad de la Nación. Hechos estos que representan, como lo dijo nuestra compañera Nori Herrera, crímenes de lesa humanidad y violación nuevamente de los derechos humanos y los del pueblo venezolano, queridos compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela y el mundo entero. Luego de hacer este análisis, donde se demuestra el recrudecimiento de una guerra multiforme de cuarta generación, evidenciando toda forma de odio, de desprecio, de hostigamiento, de discriminación y de violencia que vulneran en toda su forma los derechos humanos, nuestros derechos humanos y nos impiden el desarrollo individual y colectivo. La preservación de la paz, la tranquilidad pública y la protección de la Nación. El llamado reiterado por parte de Juan Guaidó, que no parece que fuera venezolano, porque es una apátrida, es un lacayo, es un fascista y es un terrorista. Ese llamado a intensificar las acciones terroristas en contra de nuestro pueblo. El pedido de más sanciones internacionales que aumenten el bloqueo. Los llamados públicos al pueblo opositor para salir a la calle a fin de generar situaciones de enfrentamiento y violencia de pueblo contra pueblo. En la búsqueda de aparentar una guerra civil o un estallido social para justificar nuevamente una intervención imperialista. El robo desmedido de los fondos de las empresas propiedad del pueblo venezolano en el exterior para beneficio propio y de sus secuaces ayudantes, de sus secuaces adulantes ayudantes dentro y fuera del país. A fin de cubrir gastos que llevan a la desestabilización y el aniquilamiento de nuestra patria y de sus instituciones. La usurpación de funciones, nombrando representantes de Guaidolandia en el exterior. Al estar en la Asamblea Nacional en desacato por sentencia del TCJ, nos corresponde a nosotros, mis queridos camaradas, como Asamblea Nacional Constituyente, en virtud de lo establecido en nuestra Carta Magna y en todas las leyes que rigen la materia, como poder constituyente originario del pueblo, supraconstitucional y plenipotenciario, acordar en esta plenaria, y se los pido con el alma en el corazón, por defender el legado de nuestro Comandante Chávez y por mantener a nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, que cumplamos con lo ordenado en la sentencia del máximo tribunal. La cual es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del antes mencionado diputado en desacato Juan Guaidó, a fin de que los organismos competentes, en cumplimiento de sus atribuciones, inician el juicio hasta su sentencia definitiva. Con esto, mis queridos compañeros, les pido que no lo pensemos más. Le pido a la Junta Directiva que por el amor del pueblo, por toda la facultad que como poder originario nos precede, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, procedamos de inmediato a llenarle la inmunidad parlamentaria a ese señor, que no merece ni ser llamado por su nombre, porque es un lacayo, es un terrorista, es un fascista, y nos ha querido llevar a la destrucción del pueblo. Pero desde esta tribuna de oradores, con mucho orgullo, le digo a Venezuela y al mundo, el único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Las únicas armas que nosotros empuñaremos son las armas de la humanidad, son las armas del socialismo, las armas del diálogo, las armas del entendimiento para lograr la paz, porque queremos que nuestra Venezuela sea libre, soberana e independiente. Ya dejamos de ser el patrio trasero desde hace 200 años, cuando nuestro libertador Simón Bolívar nos decía y nos dejó como legado de que deberíamos buscar la suprema felicidad del pueblo. Así que compañeros, si nosotros queremos lograr esa verdadera suprema felicidad del pueblo, pido en este momento que levantemos nuestras dos manos, una vez nos lo indique nuestro presidente, Diosdado Cabello, para allanar esa inmunidad parlamentaria. No volverán. Y por eso lo digo con mucho orgullo, leales, siempre, traidores, nunca, que viva la patria, que viva el pueblo venezolano. Y al pueblo venezolano le pido con mucha paciencia y con mucho amor que no desfallezcamos. Estas son una de las muchas pruebas que todavía nos toca conversar, pero somos un pueblo aguerrido, somos un pueblo organizado, como lo decía Darío, pueblo organizado, pueblo movilizado no come cuento. Así que compañeros, salgamos a la calle y como dice la canción, yo no me quedo en mi casa, pues al combate me voy. Muchísimas gracias. ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, María Gabriela Vega. En el derecho de palabra, la constituyente Tania Díaz. Bueno, por segunda vez me corresponde el honor de estar aquí. Gracias, ciudadano presidente, ciudadana vicepresidenta. Hoy seguramente tendremos titulares en la prensa, Diosdado. Hoy seguramente así será noticia de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque estamos hablando de, como bien lo ha dicho mi admirada hermana María León, de la nada. Pero la nada, lamentablemente, es más noticia para la mediática internacional que el trabajo colectivo de todo un pueblo que está todos los días en la calle bregando su derecho al futuro. Pero bueno, vamos a aprovechar, ya que tenemos titulares de la prensa, vamos a aprovechar para decir algunas cosas, ¿no? Es lamentable tener que hablar de un diputado que sacó, ¿cuántos votos fue que sacó, Gladys? ¿En parque? ¿Ah? ¿23 mil votos? 93 mil votos. Y dice que con esos 93 mil votos en un estado muy querido también de Venezuela, él puede autoproclamarse presidente interino o el nombre que le quieran poner, porque ya hay un enredo también en qué nombre le ponen a ese señor. Tenemos que hablar de eso, lamentablemente, porque aunque no es nada, o sea, aquí nadie en Venezuela, compañeros, colegas de la prensa, parense usted en cualquier esquina y pregúntele a cualquier venezolano o venezolano, sea del sector que sea, de la religión, del color y de la afiliación política que sea, ¿qué piensa Juan Guaidó? ¿Qué ha propuesto él? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su proyecto como parlamentario? Pregúntenselo a cualquier venezolano para que ustedes vean que no les va a decir nada. Era un perfecto desconocido hasta que lo escogió el gobierno de Donald Trump para que le hiciera el trabajo sucio. Y eso es lo que es ahorita. Es simplemente el títere, la alfombra que tiene aquí el gobierno de Estados Unidos, para cometer muchos, muchos crímenes contra la patria venezolana, contra el pueblo venezolano, contra la integridad de nuestro territorio, contra el Estado-Nación venezolano. Porque ese tinglado que tienen, que ya no saben ni cómo llamarlo, la misma prensa que lo levantó de la nada, ¿verdad? Para lo que sirve, para lo que sí sirve, es para darle la excusa al gobierno supremacista, guerrerista de Donald Trump, de venir a robarse activos de la República Bolivariana de Venezuela. De decir que aplica sanciones, entre comillas, nosotros no lo llamamos sanciones, nosotros lo llamamos medidas ilegales y criminales, comerciales, financieras y económicas contra el pueblo venezolano. Pero a fin de cuentas, es la confiscación de bienes, de activos y de dinero venezolano que se queda quien sabe dónde. Son una partida de pillos detrás de la riqueza moral y material de Venezuela. Son una partida de descarados los de aquí y los de allá, que simplemente buscan un teatrino para darle titulares a los medios y venir a expoliar, no solamente la riqueza, lo decía uno de mis compañeros, hablando del plan de la patria, no es solamente el petróleo, es la historia, es el aprendizaje, es el legado de Chávez, es el ejemplo que somos. Es que nosotros hace 20 años le pusimos un parado a ese modelo hegemónico aquí en la región latinoamericana. Y eso es lo que nos están cobrando en este momento. Entonces pareciera que nosotros no vemos lo que tenemos frente a los ojos. Aquí está todo el mundo pendiente de lo que vamos a decidir sobre un diputado electo en el Estado Vargas, cuyo proyecto político no conoce a nadie. Y hay algunas preguntas que no se hacen. Por ejemplo, puede un diputado, cualquiera, porque lo hizo este Guaidó, pero también lo hizo Henry Ramos Alú, y también lo hizo Julio Borges, todos los que han presidido esa asamblea en desacato, que yo quiero dejarlo claro, nosotros reconocemos como poder de la República. Lo que pasa es que ellos están atrincherados en ese hemiciclo aquí al lado, y están subvirtiendo el orden, están alzados, están atentando contra el resto de los poderes de la República. Porque no solamente desconocen al presidente Maduro, desconocen al Tribunal Supremo de Justicia, desconocen al poder electoral, salvo en las elecciones de 2015 cuando ellos ganaron, desconocen a la Fiscalía General de la República. Y lo más terrible es que desconocen a la voluntad de un pueblo que le ha ganado 23 de 25 elecciones. Entonces, todos los presidentes han dicho eso. Todo el liderazgo político de extrema derecha aquí ha tenido un solo discurso. Cuando estaba Chávez, era Chávez, vete ya. Chávez se va mañana. Ahora sí se acabó. Es el todo o nada. Ahora con el presidente Maduro, más intenso, porque el gobierno norteamericano, o eso que llamamos imperio, ¿verdad? Esa corporatocracia que gobierna el mundo, piensa que como el comandante Chávez ya no está con nosotros, físicamente es el momento de que caiga la rapiña sobre este país. Entonces, bueno, desconocen los poderes del Estado, pero han llegado a extremos que a veces asombra el tratamiento político y mediático que se le da, hasta en escenarios internacionales. ¿Cómo es que puede un diputado pararse en una plaza pública y decir que es presidente? ¿Cómo es que puede un diputado francés ahorita pararse en una manifestación de los chalecos amarillos y decir que es presidente de Francia? Ah, eso no lo aceptan allá porque es Francia. Aquí sí porque es Venezuela. Porque nosotros somos menos república. Porque nosotros somos menos ciudadanos. Entonces hay como que poner las cosas en su lugar. Si nosotros tenemos que debatir hoy sobre la nada, es porque esa nada ha causado daños graves que algunos de mis compañeros ya han descrito. Se autoadjudican esos daños. Se ufanan de ir a tocar la puerta de la banca y decirle no le preste dinero al gobierno venezolano para que traiga la diálisis que en este momento están necesitando nuestros compañeros. Y cuando el gobierno las trae con todos los esfuerzos, desde instancias como esta, desde ese semiciclo gemelo que tenemos aquí al lado, activan mecanismos para levantar el odio entre venezolanos, para convocar ejércitos irregulares preparados y financiados por ellos y que vengan a hacer cosas como la que hicieron hace algunos meses, que quemaron un depósito del Seguro Social, donde se quemaron las dosis de diálisis necesarias para los pacientes de todo el país de dos meses. Entonces tenemos que hablar de esa nada, porque para eso es que sirve, para atentar contra el país. ¿Cómo se ha visto, compañeros, colegas, cómo es que uno no puede ver que un diputado electo para defender la Constitución, que se paró aquí y juró con la Constitución en la mano, se vaya en un momento en que desde otro territorio, desde un territorio extranjero, se está agrediendo la patria venezolana? Se está intentando penetrar el territorio con gente armada del otro lado, incluso con fuerzas de seguridad del país vecino del otro lado. Hay gente con armas artesanales pero letales lanzándole a las fuerzas policiales venezolanas y que un diputado esté del otro lado de la frontera, que se haya coludido con agentes extranjeros para atentar contra su propia patria. Si eso no es un delito, que me explique alguien, porque lo hace cualquier ciudadano y es un delito, está en nuestra Constitución, es el delito de traición a la patria. Pero que lo haga un diputado es una cosa que debería escandalizar al mundo y no se hace porque la estrategia de propaganda para la guerra es tan grande que impide que muchos veamos lo que tenemos que ver, lo que tenemos en la nariz. Bueno, ya lo dije, que han promovido medidas económicas y legales contra el país, que han facilitado, por ejemplo, que el gobierno de Donald Trump diga que se autoadjudica o que secuestra, no sé cuál nombre darle, no se confisca, es el nombre que le han dado Citgo, ¿no? Que es una empresa venezolana que tiene creo que 6 mil... Ah, exactamente, en la cuna del capitalismo, en la cuna de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad privada, le roban a un Estado una empresa que tiene tres refinerías y que tiene 6 mil estaciones de servicio en Estados Unidos. robada. Entonces, por eso tenemos que hablar de la nada nosotros aquí. Pero lo más... Que es lo último que voy a decir, porque ya estamos terminando la sesión también. Lo más grave, creo yo a mi juicio, que está haciendo esa clase política es el daño psicológico y moral que ellos pretenden imprimirle al pueblo venezolano. Es toda una parafernalia que ellos no la hacen, la hacen en los laboratorios de guerra de los polos de poder, que busca sembrar entre nosotras y nosotros una división tal que nos confrontemos a punto de matarnos. Eso no es algo que nosotros vamos a analizar desde lejos, no, porque ya lo hemos vivido. Aquí está Luis Durán, que lo vivió en carne propia y que no se nos puede olvidar. Porque es a partir del discurso de esa élite política, ¿verdad? Y es a partir del discurso de esa propaganda de guerra que hay venezolanos que han creído que tienen el derecho de ir a asaltar a otro venezolano porque es negro, de piel, o morenito, pues. O porque es chavista, o porque es funcionario público, o porque es oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o porque es de la sexodiversidad, o porque es antero, o por cualquier razón. Esa no es Venezuela, compañeros. Nosotros somos un país donde todas las razas caben. Nosotros somos un país que hemos recibido la inmigración de todo el mundo. Cuando nos ha necesitado hoy hemos estado. Después de la guerra mundial, vinieron los europeos aquí y construyeron los barrios los italianos y los portugueses se convirtieron en el pan nuestro de cada día, ¿o no? ¿Ah? Después de la dictadura aquí en el sur de América se vinieron para acá chilenos, argentinos, brasileros, del mundo árabe ha venido gente y todos son recibidos. Nosotros tenemos aquí en Caracas una cosa que casi no se ve en ninguna parte del mundo, que es que en dos cuadras, cuatro cuadras, hay una mezquita, hay una sinagoga y hay una iglesia católica. Esa es Venezuela. Nadie tiene el derecho de quitarnos esa tranquilidad. Y lo que están haciendo, lo que hace ese diputado, compañeros de la prensa, tiene alguien el derecho de pararse y de amenazar a todo un país y decirle no van a tener gas, no van a tener luz, no van a tener agua hasta que yo me salga con la mía y me haga del poder sin ir a elecciones. Sin presentar un proyecto político, sin caminar como se caminó todo este cuerpo constituyente y todo el Estado para construir un plan de la patria. Eso es una inmoralidad y quienes están allí, el que habló, cometió una amenaza y está confesando un crimen. Porque hay evidencias suficientes en cuentas de Twitter, en declaraciones públicas, en las que ellos y sus amos norteamericanos se autoadjudican, por ejemplo, el atentado al Sistema Eléctrico Nacional. Sí, lo confiesan. Pero quienes están allí y no hablaron, están actuando por omisión. Entonces, también hay que preguntarse cuál es el rol de ese poder público que nosotros hemos reconocido. Porque el presidente Maduro fue allá a presentar su mensaje anual. Porque la Asamblea Nacional constituyente, después de que se instaló, aprobó un decreto de trabajo armónico con el resto de los poderes públicos reconociendo a la Asamblea Nacional, les apartamos los puestos aquí y los esperamos. Entonces, nosotros tenemos que decir ya basta. Porque cuando uno camina por las calles del país, que nosotros sí caminamos, ¿verdad? Que nosotros sí nos encontramos cara a cara, ese pueblo que está allá afuera pide justicia. Y nosotros estamos actuando apegados estrictamente a la ley y a la justicia. Están actuando los órganos del poder público. Y esta Asamblea Nacional constituyente fue convocada para eso. Para garantizar la paz y para proteger esa institucionalidad que es el Estado venezolano que esa derecha tiene que derribar. Tiene que derribarla, compañeros, porque ellos no pueden gobernar con la Constitución que nosotros tenemos. Es más, siempre lo dice Diosdado, están inhabilitados moralmente. Pero políticamente también con el marco de esa Constitución que además escribió el pueblo venezolano, ellos no son capaces de ganarnos. Ellos tienen que violarla, la Constitución. Ellos tienen que derogarla para poder volver atrás y recuperar sus antiguos privilegios, que es lo que están buscando. Miren lo que dice un ex embajador norteamericano. Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue un final. Si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica ese severo castigo. ¿Castigo para quién? ¿Ah? ¿Castigo para quién, compañero? ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos el deber como constituyente de hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde el día de hoy, fíjense que hubo impaciencia de algunos sectores del pueblo venezolano cuando este señor violó la prohibición de salida del país que tenía, se fue a Colombia a atentar contra su propio territorio, y aquí la gente pedía justicia, justicia. Bueno, el tiempo de la justicia está llegando, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos recibiendo hoy esta carta, este petitorio del Tribunal Supremo de Justicia. No puede ningún venezolano, pero mucho menos quien goza del voto popular, adjudicarse el derecho a quitarnos la tranquilidad, a quitarnos el derecho a la alimentación, a quitarle al pueblo el derecho a la salud, el derecho a transporte, el derecho a la seguridad, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho a la libertad de expresión, o sea, todo lo que nosotros hemos conquistado a punta de trabajo, no tienen el derecho de quitárnoslo. no hay otra que pasar a la trastienda de la historia. Esta sesión del día de hoy, la cuesta que ha remontado el pueblo venezolano para sobreponerse, vencer las dificultades, creer en el futuro, sentarse a redactarlo, y yo estoy segura que allí están las herramientas para que lo que nosotros vayamos a hacer aquí sea un blindaje completo del proyecto revolucionario de Hugo Chávez. Yo estoy segura que ahí está la respuesta. Todo lo que nosotros hemos hecho nos da el derecho de exigir en este momento justicia. yo estaba hablando de la guerra psicológica porque hoy me disculpan que un momento me digregue hacia allá. Algunos constituyentes sentados aquí en esta sala han sido víctimas de un acoso moral terrible. Han publicado la dirección de su casa, los nombres de sus hijos, lo metieron en una farsa noticia, en una farsa de la desaparición de una supuesta, de la supuesta desaparición de una periodista que apareció en México. Me parece que tenía un problema con su esposo, no sé cuál es la historia. Pero había un constituyente siendo víctima de acoso, de instituciones, de medios de comunicación, de actores políticos, porque estaba la presidenta de la supuesta Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en desacato, avalando un linchamiento a un venezolano por ninguna razón. La razón, compañeros, y yo quiero hablarle al país, la razón es sembrar el odio entre venezolanos. Esa es una estrategia de propaganda de guerra y quienes han vivido guerra, nosotros no la vamos a vivir, pueden tener toda la seguridad, pero quienes han vivido una guerra saben que ha sido así. Generan el imperio, generan facciones entre el mismo país, segrega a unos y pone a otros a segregar a aquellos. Ahorita es contra el chavismo. Hay programas de televisión que circulan por las redes que hablan del chavismo y la peste de este siglo, por ejemplo, como titular. Maldicen, o sea, una cantidad de cosas terribles que buscan impresionarnos, que buscan quebrar la moral, sobre todo, de la Fuerza Armada Nacional, que buscan llegarnos allí donde nosotros somos indestructibles porque nosotros somos formados por el comandante Hugo Chávez y nosotros somos unos venezolanos que no se rinden ante ninguna circunstancia si lo ha demostrado la historia. Ahí no llegan. No se preocupen que nosotros no tenemos miedo. Pueden seguir armando sus estrategias de laboratorio que esta coraza moral que tiene el chavismo no la van a romper. No pueden, no tienen con qué, no tienen moral, no tienen fuerza, no tienen argumento. Se atrincheran solamente en la falsedad y en la mentira y en la cobardía porque actúan desde laboratorios informáticos. Nosotros no, nosotros sí somos un colectivo, nosotros sí nos comunicamos, nosotros sí nos ayudamos y nos solidarizamos con los demás, con los chavistas y con los que no son chavistas y por los chavistas y por los que no son chavistas y porque nosotros tenemos que garantizarles es nuestro deber como venezolanos y venezolanas, como lo están haciendo las cocineras de la patria en este momento o cualquiera de los venezolanos que está venciendo todos los tipos de guerras que le han puesto al país. Nosotros como constituyentes tenemos el deber de darle esa protección a las generaciones futuras y que esa patria que este pueblo soñó y que la escribió y que la debatió y que la trabajó, oye, nosotros no le podemos fallar. Entonces por eso hoy tenemos que hablar de la nada y pedirle a los órganos de justicia que actúen, a los órganos de justicia que asuman su responsabilidad. Nosotros estamos asumiendo la nuestra, compañeros, el día de hoy, no se trata y siempre lo decimos de cuestiones personales, aquí creemos que todos tienen derecho a pensar políticamente como quieran pero nadie tiene el derecho de sembrar en Venezuela un sentimiento de segregación, de división, de odio y de guerra que ningún venezolano quiere. Por eso el día de hoy estamos haciendo este debate por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia y le pedimos al tribunal, a la fiscalía, a la procuraduría que también tiene el deber de defender a la república, a la contraloría que ya hizo parte del trabajo que actúen y que se aplique la justicia que se debe aplicar contra este diputado y contra cualquier otro que ose violar la sagrada soberanía y el deseo del pueblo venezolano a la libertad, a la seguridad, a la tranquilidad y a la paz. Muchas gracias. Gracias a la compatriota Tania Díaz. ¿Me dan el derecho de palabra? Voy a procurar ser breve. Tania Díaz. Tania Díaz. Tania Díaz. Tania Díaz. Gracias a todos los que han intervenido, a todas las que han intervenido en este punto, ¿no? Tenemos como tarea hoy la aprobación del Plan de la Patria 2019-2025 y la ley constituyente que lo soporta para ese mismo periodo y recibimos la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, órgano competente para la aplicación de justicia, perdón que deje mi constitución aquí, para la aplicación de justicia en nuestro país. Un Tribunal Supremo con sus magistrados, sus salas, sus debates, sus discusiones, que trabaja en función de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy nosotros le reconocemos a los órganos de justicia, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo la actuación en esta materia, porque no hay nada que causa más desencanto que la falta de aplicación de justicia. La gente pierde como las ganas, ¿no? Porque hay quienes se sienten superiores a otros. No, él no le va a llegar la justicia nunca porque él es hijo de tal o de cual. O la justicia es muy eficiente cuando se trata de los pobres, dijera en palabras de Alí. Esa justicia que se negó durante años a actuar en desapariciones de seres humanos. Están contabilizados más de 11.000 muertos, jóvenes, 11.000. Los cuales hay 3.000 que todavía no aparecen. Con unos familiares que todavía no encuentran a su desaparecido, a su familiar asesinado y desaparecido. Aquí está uno, Fernando, por nombrar a uno, pues. Y que hoy la justicia esté funcionando debe llenarnos a nosotros de mucha esperanza. Yo sí tengo mucha esperanza en la aplicación de la justicia. Quienes actúan de esa manera, detrás de ellos siempre tienen... Es como el muchacho malo que armaba pleitos en la escuela para que viniera el hermano mayor a defenderlo. Siempre aparece el hermano mayor. Y eso probablemente les ha funcionado en otros países. Es probable que eso les haya funcionado en otros lugares de la tierra. Pero es que resulta que Venezuela tiene una característica distinta. Nosotros, los venezolanos y las venezolanas, somos en verdad distintos. No voy a decir que somos mejores ni peores, sino que somos distintos a otros pueblos. Uno es que no nos intimidan los poderosos. A nosotros los poderosos, haga usted con su poder lo que a usted mejor le parezca. Y no nos intimidan los poderosos porque no le envidiamos el poder a nadie. A nadie. Los privilegiados, no es sujeto ni objeto de envidia de parte de nosotros. Al contrario, pues. Al contrario. Los criticamos. Entonces nos amenazan. No vayan a pensar que llegar aquí... Miren, hay que hacerle un reconocimiento a sus magistrados. Y hay que hacerle un reconocimiento al fiscal Tarek William Saad, al contralor. Porque todos los días los amenazan. Todos los días los amenazan. Y los amenazan desde dónde? Desde el imperialismo. Desde el imperialismo. Y hoy, hoy, habrá que hacerle un reconocimiento a las constituyentes y a los constituyentes en este debate y en lo que nosotros tengamos que aprobar aquí. Ya todos ustedes están sancionados, para que sepan, ¿no? Si no les ha llegado una cartica, están sancionados iguales. Iguales están sancionados. ¿Por qué están sancionados? ¿Qué hicieron ustedes? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Nada. Ellos se aplican sanciones. Le abren juicio a quien le da la gana. Bajo inventos. Solo para controlar un país o controlar un pueblo. Y entonces dicen, desde allá de Estados Unidos, casi que no nos han consultado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Ni te lo vamos a consultar. Ni te lo vamos a consultar. Porque afortunadamente hay una justicia que no depende de Estados Unidos. No depende de Estados Unidos. Y mucho menos, mucho menos cuando este pueblo, si algo ha querido en los últimos años, es que se instale definitivamente la paz en nuestro país. ¿Cuántos días podemos decir nosotros que hemos pasado de tranquilidad en los últimos 20 años? De tranquilidad, tranquilidad. Aquí llegaron hasta el extremo de quitarnos las navidades. Confiscadas las navidades, ¿vale? Confiscadas las navidades. El béisbol no lo quitaron. Semana Santa, si el jefe de los cura le da la gana, dice no hay Semana Santa, no hay Semana Santa. En verdad, en verdad, nosotros hemos sido sometidos en estos 20 años casi que a una tortura del pueblo de Venezuela. Y no nos hemos rendido. No nos hemos rendido. Yo creo que el adversario equivoca absolutamente su plan, porque nos desconoce. No nos conoce. Un día insultan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dicen de todo, y al día siguiente, por favor, tú me llamas duro, oyeron. Y los perdonamos, porque nosotros somos chéveres. Ellos no son chéveres, son malos. Son malos, en verdad, crueles. Crueles, es cruel quien se alegra porque en un hospital no haya lujo, no haya agua. Es cruel quien somete a un pueblo y pide a ordenación más poderosa, que impida que compren las medicinas o los alimentos para un pueblo. Es malo. Y no hay razón alguna para que nadie cometa esas acciones contra su mismo pueblo. No hay ninguna razón para que la cometan contra otro pueblo. Contra su mismo pueblo, menos. 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 Y no solo eso, sino que ellos actúan como los terroristas, como grupos terroristas, pues. Ocurre algo y lo primero que salen es atribuyéndose los hechos. Desde Estados Unidos y aquí en Venezuela. ¿Recuerdan el 2002, en el golpe de Estado? Que se fueron para Benevisión, unos tipos ahí. No, yo me metí por la derecha, por la izquierda. Cuando volvió al pueblo, ah, no, yo no estaba ahí, yo andaba en otro lado. Nadie asume responsabilidad de ellos. Juan Guaidó es la nada, es verdad, María, es la nada. Hoy están felices los partidos que no son de su grupo porque le estamos ayudando a la inmunidad parlamentaria. Hoy, hoy, esos están felices porque viven intrigándose entre ellos, matándose a puñaladas. Ahora, nosotros estamos actuando en base a esta Constitución. Esta es nuestra mayor fortaleza. Esta es nuestra mayor fortaleza. A veces tarda la ley. Pero va a llegar, en este caso va a llegar En este caso va a llegar No nos desesperemos, no nos desesperemos Ahí vamos poco a poco, poco a poco se llega lejos Y muy lejos se llega, sin desesperarnos nosotros Y además tenemos, miren, una gran ventaja Que es este pueblo A veces el pueblo, en la calle, que uno dice que el pueblo que está por allá Entiende las cosas más que uno Porque yo lo decía en estos días Allí en el Calvario, en la Plaza Oliari Nosotros también nos molestamos A mí me da una rabia infinita Claro, nosotros tenemos sangre Sangre de esa pues Y nos molestamos Y nos provoca hacer y decir muchas cosas Pero sabemos con quién nos molestamos Hoy debemos molestarnos con el que manda cortar el servicio eléctrico El que hace fiesta cuando corta la luz Hoy debemos molestarnos con el que impide que el agua llegue A los hogares Porque mientras ellos hacen eso ¿Qué hace el gobierno de Nicolás? Procurar que el agua y la luz llegue a los hogares Ellos no han querido llevar una guerra Los han dicho, no les importan las muertes Porque son parte de una inversión Ay, no saben lo que es una guerra civil No tienen la más mínima idea De lo que es una guerra civil De las consecuencias para un país Para un continente De una guerra civil Y uno se pregunta ahí Ellos estarán conscientes De cómo el imperialismo los está usando Para sus fines Y no se han de Parado un momento De tenido un momento A ver cuáles serían las consecuencias Una guerra civil es entre hermanos Entre hermanos Y a veces digo entre hermanos Entre hermanos Hermanos de sangre Entre padres e hijos Son esas guerras Las heridas de una guerra civil Tardan muchos años en curarse A veces no se curan Siempre quedan ahí Y ellos ya van a una guerra Como llamar a jugar un partido de voleibol Un partido de béisbol Qué vergüenza De oposición tenemos en Venezuela Y llaman a una intervención militar Como que una intervención militar Fuese Asunto de que lanzaste las bombas Y te bajas Ahora nosotros estamos obligados A defendernos ¿Verdad? ¿Verdad? Que nosotros estamos Nosotros no atacamos a nadie No vamos a atacar a nadie Pero si no vamos a defender De quien sea Estamos obligados a defendernos De quien sea A defender a nuestros hijos A defender a nuestro pueblo A defender esta patria A defender el suelo Patrio Y hoy llegamos aquí A estas circunstancias Viene el TSJ Manda una carta Donde Parte de un juicio Que se lleva Se requiere el allanamiento De la inmunidad parlamentaria ¿Ante quién la manda? ¿Ante quién la manda? Porque eso es parte De lo que ellos Van a salir diciendo Mañana No, no existe La asamblea nacional Constituyente No existe Venganse a creer Que no existe ¿Oyeron? Si existe Y es muy poderosa Muy poderosa Es la asamblea nacional Constituyente ¿Qué ocurriría En condiciones normales? Que aquí tuviésemos Una asamblea nacional Un poder El poder legislativo Funcionando No funciona Por culpa de nosotros No es Por culpa de ellos Que quieren Que fácil hubiese sido Para ellos Imagínense este escenario Germán Que ellos llegaban Tienen razón Sale aquí Esta persona Que no son diputados Y vamos a elegir El presidente de la asamblea ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muy poco hubiésemos Podido hacer Los hubiéramos puesto Contra la pared Pero la arrogancia De ellos es muy grande Las divisiones Entre ellos Imagínense ustedes Que mañana amanezca Ramón Jalú De presidente De la asamblea nacional Y que lo acepten Los demás Lo aceptan Y yo no Su cuarto de hora Se le pasó Compadre Se le pasó En condiciones normales ¿Dónde iría Una solicitud De este tipo? Nosotros estuvimos En la asamblea nacional Iría la asamblea nacional Pero no existe Como cuerpo Ahora Existen los diputados Los diputados existen Y tienen una prerrogativa Perversa De esta constitución Si uno pudiera decir Solo Solo Para cuestiones De su Trabajo Como parlamentario En ejercicio De sus funciones Esto no es Para delinquir Esto no es Para llamar A invadir un país Esto no es Para robar Esa inmunidad Parlamentaria En ejercicio Solo en ejercicio De sus Funciones Como Parlamentario ¿Por qué? Porque lleva Investigaciones Tiene la función Del control Es que Pedro Control Control Político Y el administrativo Y requiere Tener un nivel De seguridad Pero para llamar A asesinar A su propio pueblo Es verdad María Ni siquiera debería Someterse al allanamiento Porque eso no está Dentro de las esferas Las atribuciones De un De un diputado No, no Pero bueno Nosotros vamos al extremo Vamos a cumplir con todo No hay una asamblea nacional Aquí en Venezuela En ejercicio Está en desacato Esta constitución Prevé el mecanismo De llamar A una asamblea nacional Constituyente Y por eso Está llegando Hoy aquí Está llegando La solicitud De allanamiento Para continuar El juicio Apegados a la constitución Para que nadie Mañana diga No, mira Que pobrecito Que no se cumplió No, no Si se cumplió Si se cumplió No se manda A la asamblea nacional Porque no existe No existe Se envía A la asamblea nacional Constituyente Para que se proceda Y hoy se está procediendo Recibiendo la comunicación Abriendo este debate Y facilitando Y facilitando La aplicación De la justicia En Venezuela Facilitando La aplicación De la justicia En Venezuela Si no Ocurriera nada De eso No hay a quien Enviársela No hay a quien Enviarle la La solicitud No se juzga Claro Pero no se juzgaría Pues No se juzgaría Según lo que ellos Van a decir La derecha Pero aquí tiene que haber Justicia Y para eso existe Una sala Constitucional Y es desde la sala Constitucional Que nos envían A nosotros Esta Esta solicitud Para que continúe El juicio Cumpliendo los extremos De esta constitución Cumpliendo los extremos De esta constitución A pesar Que a quienes Se le está pidiendo Juzgar Violan esta constitución Todos los días Recordemos pues Cuando Este caballero El 23 de enero Se autoproclamó Y aplicó El 233 De esta constitución Ajá Está bien Hasta ahí está bien Pues vamos a darle El beneficio Ajá Vamos a darle El beneficio Vas bien muchachos El 233 Pero el 233 Dice también Que tenía que llamar Elecciones en un mes Ah no No se aprobaron Entre ellos Una cosa horrible Que se llama Un estatuto De transición Que no está contemplado Ni en esta constitución Ni en nada Que se le parezca Un Echaron para atrás La constitución Pues Ellos gobiernan Con esa constitución Porque en el marco De esta No van a volver Más nunca A gobernar Este país No van a volver Más nunca A gobernar Este país ¿Por qué? Porque en el marco De esta Tienen que irse Para la calle Hace política Tienen que irse A la calle A darle la cara A la gente Presentarles un proyecto Presentarles una propuesta Poner su cara Y ganar elecciones Y ganar elecciones No han podido Nosotros perdimos Hemos perdido Dos dolorosas elecciones La de la reforma Y la de esa Asamblea nacional ¿Dónde aparece En esta constitución Que la asamblea nacional Será electa Para destituir Al presidente Como única función? Ninguna parte Llegó el señor Este que recibió Y dijo En seis meses Te vas Se van todos ellos Y Nicolás se queda Es la verdad verdadera Se van Se van pronto Esa asamblea Se va pronto Muy pronto Se va Esa asamblea No, no existe La asamblea No, si existe Si existe Y si quieres probar Si existe o no Vamos a ver Si te hacen juicio O no Vamos a ver Vamos a ver Había uno que decía Que era muy guapo A que no me meten preso Ahí está Con la constitución Nicolás No es Nicolás El que te va a meter preso Es la constitución Y las leyes No es Nicolás Como que fuera un reto ¿No? Un reto Venga, méteme preso Ahí está Y bien preso Todos los días Tiene que Una carga ahí Este también anda En actitudes De reto Buscando Buscando que le respondan En ese plano Nadie te va a responder En ese plano Pájaro Te vamos a responder En el plano de la constitución Y de la ley Sin desesperarnos Sin desesperarnos Y el que entendió Entendió ¿Ah? Y el que entendió Entendió Ellos han querido hacer Una diferenciación ¿No? Entre la luz Y la oscuridad Ellos son la luz Y nosotros somos la oscuridad O sea, el pueblo Es la oscuridad Y en eso Tienen su campaña ¿No? No, porque nosotros Somos la luz Los buenos Y hablan así Como unos angelitos Y los malos son Los bichos esos De la oscuridad Los chavistas Ya este pueblo No es No se deja manipular Definitivamente Este pueblo No solo cambió Para siempre Sino que hizo cambiar A sus dirigentes Para siempre Con Chávez Cuando llegó El comandante Chávez Aquí Cambiaron las cosas Definitivamente Y un pueblo Que está ahí Que nos exige Cada día más Cada día más Nos exige Porque ese pueblo Sabe Lo que le toca Según esta constitución Y como decía el comandante No es lo que hemos logrado Sino lo que podemos Alcanzar en revolución Es la ley Constituyente A largo plazo A largo plazo Que hoy van a salir Es pura hipocresía Ellos son hipócritas Están felices Felices Que Cuando el allanamiento Perdón Cuando le Lo inhabilitaron Por 15 años Fiestas hubo Yo tengo una foto De Stalin En En el Ávila Allá En un restaurante Fumando tabaco Y tomando wiki Celebrando Que sellaron por los cachos A Guaidó Me las mandó Un señor que trabaja ahí Ojalá que no lo vayan a votar Fumando tabaco ¿Quién puede? ¿Quién pudiera decirlo? Fumando tabaco Celebrando Que te acabaste Cabo de vela Así son ellos ¿Vale? Nosotros no podemos ser así El que se meta con un chavista Se mete con todos los chavistas El que se meta con un chavista Se está metiendo con todos Y todas las chavistas Y así deben encontrarnos siempre Así deben encontrarnos siempre Hoy Hoy 200 años después María 200 años después Nosotros leemos la historia De las queceras del medio Y todo lo que llevó A las queceras del medio Dentro de 200 años Yo estoy seguro Que van a hablar de nosotros Como los que resistimos Al imperialismo más grande Y más poderoso De toda la historia Yo estoy seguro Que lo vamos a lograr Simón Bolívar Después de esa batalla Mandó su proclama Soldados Acabáis de ejecutar La proeza más extraordinaria Que pueda celebrar La historia militar De las naciones 150 hombres 150 hombres Mejor diré 150 héroes Guiados por el impertérrito General Páez De propósito deliberado Han atacado de frente A todo el ejército español De Morillo Artillería Infantería Caballería Nada ha bastado Al enemigo Para defenderse De los 150 Compañeros Del intrepedísimo Páez Las columnas De caballería Han sucumbido Al golpe De nuestras lanzas La infantería La infantería Ha buscado asilo En el bosque Los fuegos De sus cañones Han cesado Delante De los pechos De nuestros caballos Solo las tinieblas Habrían preservado A ese ejército De miles tiranos De una completa Y absoluta Destrucción Soldados Lo que habéis Hecho No es más Que un preludio De lo que podéis Hacer Preparaos Para el combate Y contad Con la victoria Que lleváis En la punta De vuestras lanzas Y vuestras bayonetas Simón Bolívar En reconocimiento A los 150 Héroes Los soldados De hoy Somos nosotros Y somos Nosotras Somos nosotros Y somos Nosotras Guiados Guiados por el espíritu Inmortal De Bolívar De Chávez Y hoy Con Nicolás Maduro Al frente Dándole al frente La batalla Cuando uno Yo estos días Estaba Perdóneme Que diga esto Fuimos a Yaracuy Yaracuy El estado de Yaracuy Y fuimos A un Entrenamiento Y organización De las unidades populares De defensa integral El que se tome Eso Incluso más En juego Ay Dios querido Se va a equivocar Y de las Cuadrillas Defensores De la paz Y defensoras De la paz También Igual Los defensores De la paz Que igual Pueden estar En el frente De batalla Como pueden estar En un colegio O en un Hospital Subiendo agua En todo La paz Lo que estamos Defendiendo Nosotros O puede estar Produciendo Y después María Nos fuimos Para una siembra De arroz Los mismos Que estábamos Ahí Nos fuimos Para una siembra De arroz Arroz En Yaracuy ¿Quién lo iba a creer? El pueblo Que puede Ese si lo creía Y allí En Yaritagua No solo en Yaritagua Están en Yaritagua En varios municipios En Veró Y también están Y en el otro En Monje ¿Qué se llama Monje? Monje Ahí están Sembrando Arroz Y cosechando arroz Ese mismo pueblo Que estaba allá Sudando Arrastrado Lleno de polvo Termina la tarde Sembrando su Arroz Conciencia Conciencia Mucha conciencia De nuestro pueblo Esa conciencia Llegó a Al imperio Este mismo imperio A ser echado De Vietnam Por un pueblo Digno Nosotros no somos Vietnam Somos venezolanos Pero mire Que pelea con un Venezolano Y que se alió un camión Oyeron señores Señores del imperialismo Nos convertimos En miles En millones Con 150 hombres Nos llevamos por delante 120 armados Con artillería Con infantería Con caballería Y no nos para nadie Lo hicimos hace 200 años Y hoy lo volveríamos a hacer Sin ninguna duda Sin ninguna duda Yo le pido A ustedes Compañeros Compañeras Que hoy Sometamos a votación Y voy a leer un decreto Decreto constituyente Tengo que dejarlo así Porque esta es parte De la historia Esta es parte De la historia Nuestra Ayer yo hablé Con una niña Ay como se llama Isabel Tengo un programa De radio Ahora Como no tengo Tiempo libre Un programa de radio Y la niña Me llamó Yo llamo El señor llamó Y él me dice Te voy a pasar A mi hija Alessandra Pero a Alessandra Le dio Es un poquito mayor Y le dio como temor Isabel Además Una campeona pues No, no es No es No es Alexandra Es Isabel Entonces ella me dice Lo primero que me dijo Es algo así como que Aquí está Nuestra luz Y que no se vaya Para poner un cuadro De Chávez Para que lo ilumine Niña Diez añitos Pero después Ella llega Y me dice Que ella Habla mucho Con su profesora De historia ¿Sabe quién es Su profesora de historia? Su abuela Su abuela Y su abuela Le cuenta Cómo eran las cosas Mi abuela me dijo Que ella no sabía Leer y escribir Y aprendió con Chávez Su profesora de historia Mi abuela me cuenta Que aquí la gente No tenía derecho A estudiar Que los niños Se morían Su profesora de historia Le cuenta Nosotros seremos Los profesores de historia De nuestros nietos A contarles La lucha Que hemos dado hoy Junto a este pueblo Completo De verdad Uno debe sentirse Orgulloso Yo me siento De verdad En combate Con la moral A millón Pase lo que pase A combatir De República Bolivariana De Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Decreto Constituyente Que autoriza La continuación De la investigación Penal Del ciudadano Diputado De la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez Y en consecuencia La aplicación Del artículo 200 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Guaidó Márquez Juan Gerardo Antonio La Asamblea No, vale No, no La Asamblea Nacional Constituyente En ejercicio De su poder originario Emanado del mandato Conferido Por el pueblo De Venezuela El 30 de julio De 2017 En elecciones Democráticas Libres Universales Directas Y secretas De conformidad Con lo previsto En los artículos 347 348 Y 349 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela La que da origen A esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Y las normas Para garantizar El pleno Funcionamiento Institucional De la Asamblea Nacional Constituyente En armonía Con los poderes Públicos Constituidos Dictadas Por este órgano Soberano Y publicados En la Gazeta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Número 6.323 Extraordinario De fecha 8 de agosto De 2017 Considerando Que el Tribunal Supremo De Justicia Solicitó Autorización De esta soberana Asamblea Nacional Constituyente Referida Al ciudadano Diputado De la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez Titular De la Segunda Identidad Número 16.726.086 A los fines De que se determine Lo conducente Según lo previsto En el artículo 200 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Decreta Primero Autorizar La continuación Del enjuiciamiento Del ciudadano Diputado De la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez Titular De la Segunda Entidad Número 16.726.086 De conformidad Con lo establecido En el artículo 200 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Segundo Publíquese El presente Decreto Constituyente En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Y comuníquese Al Tribunal Supremo De Justicia Dado y Firmado En el Hemiciclo Protocolar Del Palacio Federal Legislativo Sede De la Asamblea Nacional Constituyente En Caracas A los Dos días De Abril De 2019 Año 208 De la Independencia 160 De la Federación Y 20 De la Revolución Bolivariana Cúmplase Diosdado Caballo Primera Vicepresidenta Gladys Del Valle Requena Segunda Vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Elena Pérez Subsecretaria Los Constituyentes Y las Constituyentes Que estén De acuerdo Con la Aprobación De este Decreto Hacerlo Con la Señal De Costumbre Aprobado Queda Así Autorizado Formalmente La Continuación Del Juicio Y Que Nuestra Justicia De acuerdo A la Constitución Y a la Ley Se Encargue De Aplicar Los Mecanismos Previstos En los Distintos Códigos Procesales Penales Esto es Justicia 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 Queda Queda pues El Tribunal Supremo Autorizado Por esta Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Y démosle El Tiempo A la Justicia Démosle El Tiempo A la Justicia La Justicia Tiene Sus Tiempos Tiene Su Momento Tiene Sus Instancias Lo que Si puede Tener La Derecha Perversa Asesina Terrorista Es que Más Temprano Que Tarde Van A Tener Que Pagar Ante Esta Constitución Y Ante La Ley Todos Los Males Que Le Han Hecho Nuestro Pueblo Le Le Si creen Que no existe La Asamblea Nacional Constituyente Mámenle Gallo Que Después Los veremos El que Entendió Yo ayer Escribí Que Vengo A mí Que Tengo A flor Los Orientales Sabemos Que Significa Eso Claro No quisiera Tener Una flor Así Con Reservada La Perica El Perico Y Siete Espada Por lo Menos Para Darle Chance Al Otro El que Entendió Entendió Venga a mí Que Tengo Flor Ahora le Toca A la Justicia A la Justicia Que Viva Chávez Que Viva Bolívar Que Viva Maduro Que Viva La Patria Que Viva La Asamblea Nacional Constituyente Ya Vamos Un momentico Antes de terminar La sesión Porque Ya aprobamos Lo que tenemos Que aprobada Pero Solo Un comentario Porque Aquí está Roberto Mezuti A Roberto Mezuti Lo acusaron Ayer De desaparecer Una periodista La vuelta Al mundo La vuelta Al mundo Hoy apareció La periodista Por México Se perdió Por dos días Y no le rinde Cuentas a nadie Esa pérdida Pero para que Ustedes vean Como se monta Una campaña Contra un Un compañero Contra un ciudadano Contra cualquiera Ellos lo montan Ahora nadie Pide disculpas Nadie Nadie va a pedir Disculpas Por eso Porque así Son ellos Yo no te voy A decir Compadre Porque a mí De qué No me han acusado De qué No me han acusado A uno Yo tomé la decisión De demandar A unos periódicos Ahí voy Piano Piano Dentro de poco El nacional Será La sede La sede De la Universidad Nacional De la Comunicación Social Dios mediante Ojalá que eso se dé Porque uno no quiere Nada para uno Pero tiene que haber Justicia Justicia Qué bonito Se vería arrancar Esas letras Que dicen El nacional Y pegarle una Que diga Universidad Nacional De la Comunicación Social Universidad Nacional Popular Para que les duela Más Porque lo que suene A pueblo Les arde Tienen que ser Ciudadanos Los ciudadanos Entonces Mi solidaridad Con Roberto Y solidaridad Como compañero Como compañero Y aquí hay que tener Piel dura Miren Yo les voy a dar Una recomendación Cuando ustedes Vean un Twitter Por ahí que anda Como loco Traten de ver De dónde salió Si salió De la derecha Es mentira Si lo replicó La patilla Ya es mucho Más mentira Si pasó Por el nacional Y le metieron Esta metía La mano De la mentira Tengamos cuidado Porque a veces Juzgamos a los compañeros Yo sabía Que él era así ¿Ah? Yo sabía Que era así Es más Pasé por el lado De él Y me vio Como para desaparecerme No vale Aquí estamos metidos En esta batalla Todos juntos Y aquí vamos a salir Todos juntos Victoriosos En victoria Que viva la patria Leales Traidores Nunca Misión cumplida Por el día de hoy ¿Hay algún otro punto? Suena Queda pues Cerrada Esta sesión La patria Gracias por ver el video.